Bueno y darle gracias al Padre Celestial por la oportunidad que tenemos en este momento porque nos encontramos en el Cobre, específicamente en la Parroquia Eclesiástica Santo Bartolomé Apóstol, el Cobre y a nuestro lado se encuentra el presbítero Ender Enrique García Padre, muy buenos días, bienvenido a Radio Natividad y de antemano permíteme darle las gracias por habernos recibido con los brazos abiertos a todo el equipo de Radio Natividad en su parroquia Muy buenos días, para mí es una bendición de Dios, indudablemente, un inmenso placer poderle recibir y compartir con ustedes estos minutos saber que la emisora católica del Tachira Radio Natividad pues hace tantísimo bien llevando el mensaje de Dios a todos los hombres y mujeres de buena voluntad hoy desde el Cobre, desde esta parroquia, esta hermosa parroquia San Bartolomé les bendecimos y les pedimos a Dios que les permita continuar esta hermosa y santa labor como lo es el difundir el Evangelio, el mensaje de Dios, la voz de Dios para que gracias a la disponibilidad y al trabajo de ustedes llegue a tantos hombres y mujeres de buena voluntad hombres y mujeres de bien sabemos que el mensaje de Dios va sembrándose en cada corazón y que la palabra va produciendo frutos de esta manera que para mí también es un motivo de alegría y de entusiasmo la visita de ustedes hoy a nuestra parroquia San Bartolomé Apóstol del Cobre darle gracias a Dios por tantas bendiciones por estos años de servicio y de camino en esta parroquia ya son 11 años y bueno pues pedimos a Dios que la luz del Espíritu Santo nos siga iluminando y dando la sabiduría necesaria pues para ir respondiendo a los planes de Dios en nuestra vida todo para la gloria de Dios, todo para el bien de la Iglesia y para la santificación de tantos y pues también nuestra propia santificación porque a eso estamos llamados a hacer posible el querer de Dios en nuestras vidas ese llamado a la santidad a la que todo bautizado está invitado Padre, adicional y premiamos de verdad toda su labor porque hemos quedado emocionados de ver cómo se encuentra la parroquia cómo se encuentra este templo hermoso porque de verdad tienen que ustedes venir y apreciar el trabajo que se ha realizado durante estos 11 años una bendición especial para toda la audiencia a nivel nacional y a nivel mundial de Radio Natividad Padre efectivamente pues darle gracias a Dios y a este pueblo del Cobre que ha hecho posible este trabajo hermoso porque ha sido el trabajo del pueblo lo que hemos hecho como sacerdotes es acompañarlos es guiarlos es motivar y es allí caminar con el pueblo pero esto es un trabajo de nuestro querido pueblo la gente sencilla la gente humilde la gente de nuestros campos que no duda en embellecer la casa de Dios yo he hecho la invitación y el pueblo ha dicho que sí una bendición especial para toda la audiencia que a esta hora recibe este mensaje que la bendición de Dios los acompañe siempre que San Bartolomé Apóstol patrono de esta comunidad parroquial interceda por todos ustedes y que Nuestra Señora del Carmen a quien celebramos cariñosamente el próximo domingo porque aquí en el pueblo del Cobre se le tiene un amor especial bellísimo único a la Santísima Virgen para la vocación del Carmen entonces pues que la Virgen del Carmen también interceda ante su Hijo Jesús por todos ustedes que Dios los bendiga grandemente radio natividad la voz de Dios de Dios